En primer lugar, nuevamente también agradecer a los organizadores del encuentro, a Pedro Fede Herrero, especialmente por su amable invitación a participar de Coloquia Internacional. Y la intención es la de comunicar un proyecto que sea un poquito diferente a las ponencias que han terminado hasta ahora. No se trata de un proyecto de investigación histórica, es un proyecto que ponemos en marcha desde el Museo de América en colaboración con la Asociación de Amigos del Museo de América y que tiene que ver con migración y sobre todo con cultura. Y naturalmente voy a terminar hablando de retornados, que es el objetivo de este encuentro, pero me gustaría antes de explicar en qué consiste este proyecto, comentar brevemente por qué surge, cómo y para qué hacer un proyecto de este tipo desde el Museo de América. Y quizá mejor que expresarlo yo mismo, voy a utilizar algunas de las frases que un premio Nobel de Literatura, que es Orhan Pamuk, menciona en una entrevista del año pasado en un periódico de Coloquia Internacional en el que expresa que los museos, desde su perspectiva y está recogiendo una trayectoria que lleva ya varias décadas en museos intentando implantarse, que es la de la apertura a la sociedad en general. Él dice que los museos deben y pueden hablar de los individuos y que las historias de estos individuos son mucho más compatibles con la resolución de las profundidades de nuestra humanidad. Es decir, hay que hacer un museo empático y tenemos que tratar de incorporar estas historias de las familias Castillo, por ejemplo, a nuestros museos. Y el éxito precisamente de un museo estaría en esa capacidad que tengan estas instituciones para revelar esa humanidad de los individuos. Él, en una novela que publica, que se titula precisamente el Museo de la Inocencia, surge la intención de crear un museo basado precisamente en conceptos de este tipo. De hecho, ya se puede visitar en Estambul, un museo que también tiene su página web y que varía un poco el concepto tradicional, a lo mejor, que tenemos en mente de un museo. Él se revaloriza lo individual, lo personal, lo anecdótico, lo particular y incorpora objetos ya no sólo por el valor que pueda tener el objeto en sí mismo, sino por la historia que hay detrás de cada uno de estos objetos, la memoria, el recuerdo, etc. De manera que se crea a partir de estos objetos una serie de micro relatos que se distanquen un poquito de ese relato tradicional que habitualmente, insisto que voy a hablar desde la perspectiva de los museos, un relato tradicional que habitualmente aborda perspectivas más globales, más nacionales. Otro factor que contribuye también a la generación de este proyecto que les voy a hablar a continuación es el cambio que se produce en el tipo de consumidor en nuestra sociedad contemporánea. Ahora mismo no se trata de un consumidor pasivo, sino que hay una unión entre la intención de participar en los procesos de producción de cualquier producto, y esto incluye también el consumo cultural, generando un nuevo tipo de consumidor que lleva por nombre el consumidor, que es la suma de producto más consumidor. Es decir, el consumidor desea participar en los procesos de producción, de creación, de lo que va a consumir y no ser simplemente un consumidor pasivo. Bueno, pues con estos conceptos de base y con ejemplos que se han dado en épocas anteriores y que como vengo del Museo de América y de representación del Museo de América voy a poner un ejemplo que tiene que ver precisamente con el arte americano. Se han dado ejemplos en los que no solamente se reconoce el valor del individuo, sino que además lo que se promueve es que el propio individuo sea el que narre su historia. Esto es lo que nos interesa realmente en este proyecto. Este es un tipo de arte que se da en Norteamérica entre los grupos de los sitios de las grandes llanuras, de las extraderas, sobre todo a partir de la incorporación o de la reclusión en reservas, en grandes reservas de estos grupos y se produce una transformación social de la propia comunidad que es recogida precisamente por los individuos, por los propios individuos de estas sociedades, cambiando el formato de su expresión tradicional, su expresión artística tradicional, a nuevos formatos que en este caso son lápices de colores y lo que se llama Legger Up, que es los libros de contabilidad que se utilizan como soporte para esa nueva expresión artística. Bueno, con este ejemplo que en su momento posiblemente no tuviera mayor trascendencia, pero que hoy en día lleva el reconocimiento de todos los museos internacionales, especialmente en Estados Unidos, ya que si éramos también en Norteamérica tener una colección de Legger Up, pero en su momento quizá este arte naíz, ingenuo y posiblemente con poco valor artístico, hoy se reconoce como una aportación esencial por la visión interna de los propios individuos que están viendo la transformación de su sociedad y por la carga iconográfica, ese valor iconográfico que tiene para reconstruir un momento muy especial. Vemos evidencias o exposiciones o colecciones de este tipo de arte en múltiples museos. Bueno, hoy en día quizá no tenga sentido ponernos a dibujar con lápices de colores porque tenemos nuevas tecnologías que es lo que nos va a permitir precisamente hacer lo mismo. Y resumiendo un poquito, y ya voy a hablar de lo que es, estas tendencias en museos, estas tendencias generales que se están dando en instituciones culturales, especialmente en museos, vemos que los museos han girado el foco de atención principal desde el objeto hacia el individuo, o al menos están en ese proceso de cambio y se están centrando en esas historias más afines, más próximas a los individuos, que además se intenta que sean los individuos por sí mismos quienes cuenten sus propias historias y que estas, es muy posible que hicieran un valor de futuro aunque no reconozcamos una valoración inmediata en esas historias. Y además que lo que decía es que las nuevas tecnologías son hoy esos lápices de colores de pasado y que tenemos internet como soporte, como ese libro de contabilidad en donde poder hacer nuestros garabatos, nuestros dibujos o expresarnos como podamos. De esta manera surge un nuevo proyecto que lo hemos denominado Mi Gran Escultura, como digo, impulsado por el Museo América y en probabilidad con la asociación de amigos del museo, que lo que pretende es recoger historias en torno a estos viajes de ida y vuelta, ¿no? Y sobre todo reconociendo que la migración es un proceso que implica también una transformación cultural. Se trata de un proyecto participativo porque decía al principio anteriormente que la participación para nosotros es esencial, es un proyecto que también es multidisciplinar en el sentido en que lo que procuramos es mostrar toda esa diversidad y ese enriquecimiento cultural que se produce a través de la migración y el proyecto contempla tanto el pasado como el presente y todos los aspectos de la cultura. Es decir, tratamos desde la gastronomía hasta la música y para tratar de facilitar la incorporación de estas historias al proyecto y sobre todo la recuperación posterior de estas historias, lo hemos organizado en diez canales. Un canal de arte, cine y documental, vivencias, donde transmitir experiencias personales que vayan más allá de lo que es simplemente el aspecto cultural, uno de documentos para narrar a través de fotografías, cartas u otro tipo de documentos, por supuesto la gastronomía que estamos descubriendo que es un aspecto esencial y fundamental en estos viajes de vuelta, el canal infantil que queremos dedicarle una atención especial, uno de letras, literatura, poesía, teatro que también está contribuyendo de manera interesante al proyecto, un cajón desastre, una escultura donde intentar englobar aquellas otras historias que no tengan cabida en los cajones anteriores, por supuesto nuestra propia perspectiva o nuestra propia visión desde el museo de todos estos acontecimientos que están pasando y como está ordenado un orden alfabético finalmente pero no muy menos interesante, un canal de música en donde vemos también como estos viajes de vuelta, estas transmisiones de culturas que están produciendo y afectado también a otros medios de comunicación como puede ser la música. Los objetivos del proyecto son estos cinco puntos básicamente, aunque hay alguno otro más, pero nuestro interés prioritario es analizar el papel que tiene la migración y que tiene el migrante en la construcción de esta cultura, de nuestra propia cultura, la cultura en este caso en España. Es decir, lo que pretendemos es ofrecer una visión positiva de la migración, alejarnos un poco a lo mejor de los estereotipos de la migración y tratar de que a través de las redes sociales y de internet uno pueda llegar a contemplar aspectos más positivos relacionados con el tema de la migración. Queremos también reconocer esa aportación que decía antes que se produce desde la migración, desde los individuos migrantes en la generación de cultura, las transformaciones que se producen en la cultura o al menos provocar una reflexión en el entorno de cada uno de los individuos, de los usuarios de esta página web. Pararse a reflexionar sobre qué es lo que nos está rodeando, de dónde viene y cuál puede ser la causa de poder localizar hoy en día, por ejemplo, arepas colombianas en una gran superficie en Madrid. Entendemos que es uno de los aspectos prioritarios, queremos que la gente de la calle colabore en este proyecto, nos cuente su visión, su aportación. Nos queremos acercar también a un colectivo que se distancia voluntariamente, por más intentos que hacemos, se distancia de los museos y tratamos de acercarnos a ellos mostrando estos aspectos en un formato que para los jóvenes es mucho más inmediato, que es el formatorio visual Porto. Son historias muy cortitas, vídeos, incluso anecdóticos que se transfieren, se incorporan en las redes sociales, sobre todo a través de esta web de migraestructura. Y también tenemos otro objetivo prioritario que es integrar precisamente a otro colectivo que al contrario que el anterior está alejado precisamente de las redes sociales o del uso de las nuevas tecnologías y que en la sociedad de la información en la que se supone que estamos inmersos parece que están invisibilizados. Nuestro objetivo prioritario es tratar de incorporar, y ahí es donde vamos a llegar a los retornados, a la tercera edad, dentro de este proyecto, para visibilizar la existencia también de este sector de la población. Bueno, pues con todo esto, más o menos, se ha puesto en marcha este proyecto, que lo que pretende es construir un mosaico, una especie de calendoscopio de historias en los que cada una de las búsquedas que se realicen sobre el proyecto devuelvan un mosaico diferente. La combinación de palabras clave, de países y de esos diez canales que decía anteriormente, en función de los intereses de cada uno, va a devolver una construcción diferente de historias y de relatos distintos. Queremos incentivar esa participación, como decía antes, que es uno de los aspectos fundamentales para el proyecto. Queremos construir ese nuevo relato con la suma de todos los relatos, pequeños relatos, pequeñas historias, pequeños relatos que van a ir transmitiendo individualmente a las personas que están colaborando. Y queremos atender también a unos colectivos específicos. Por largo de edad, ya decía antes, que el grupo infantil, los niños, entendemos que es un proyecto que tiene cabida perfectamente dentro del ámbito escolar para mostrar a los niños esa diversidad también y esa aportación que a través de la migración se está produciendo en la propia cultura y se ha producido en el pasado. Decía antes que también los jóvenes es uno de nuestros objetivos prioritarios y para eso hemos intentado aproximarnos en este lenguaje y decía también lo de la tercera edad. En cuanto a los colectivos, obviamente tenemos que trabajar con emigrantes porque es nuestro objetivo principal. Queremos recoger esas historias de retornados, ahora comentar un poquito más, y un colectivo específico al que estamos atendiendo y que nos ha devuelto una participación muy activa y que se ha mostrado especialmente interesado en este proyecto es el de los artistas emigrantes que están residiendo en España. También atendemos o intentamos colaborar con asociaciones, tanto asociaciones de migrantes como asociaciones de folclor, de tradición popular de distintos países americanos. La ficha que se abre en cada uno de los casos repite un mismo esquema, un mismo tipo de información. Tenemos un título, un autor, una fecha de incorporación, la posibilidad de compartirlo en redes sociales y luego tres aspectos básicos que es el audiovisual, que es lo que nosotros queremos comentar, o bien una imagen, esto es voluntario, si no añado audiovisual ni imagen, pasamos directamente al texto, que es un resumen de esa historia que se quiere contar, que es un guiño que se va a hacer para enganchar, a contemplar el audiovisual. Y finalmente otro guiño que hacemos un poco sobre el mapa para ubicar esa relación que suele haber entre esos dos países, al menos en torno a la migración, un guiño sobre un mapa. Finalmente etiquetas o palabras clave que permiten recuperar las historias. Actividades muy brevemente que hemos puesto en marcha, las últimas que hemos hecho y las que estamos a punto de iniciar. Como decía, uno de los colectivos que mejor responden son los artistas, pues esta exposición virtual que hemos hecho con esta artista que han hecho unas entrevistas, unas encuestas a migrantes vinculados un poco con el entorno también de la literatura y del arte y sobre esas encuestas, en función de las respuestas que ha obtenido, lo que ha hecho es una interpretación artística de la personalidad del migrante. Son migrantes americanos residiendo en España y de españoles que se han trasladado a Iberoamérica. Estamos justamente ahora produciendo un vídeo sobre migrantes reconocidos y desde aquí también agradecer la colaboración totalmente desinteresada que han mostrado estas personas en concreto, David Zandrade, que es un actor ecuatoriano, Juan Pablo Schuch o Boris Izarirre, que han colaborado también para mostrar otro aspecto diferente de la migración, no al que estamos habituados, sino a los migrantes que podríamos considerar de éxito o que han tenido éxito en sus actividades profesionales y mostrar también esa otra faceta de la migración. Y lo que vamos a poner en marcha de manera inmediata, en breve, es un concurso de fotografía también para descubrir América en el entorno, para que cualquier persona se pare a reflexionar qué es lo que tiene que ver con América, con esos viajes y de vuelta con esa migración en el entorno, en su entorno doméstico, en su entorno habitual. También tenemos una actividad en retornados y es lo que quería venir a transmitir, que estamos empezando ahora y hemos recibido el apoyo de un programa específico de la Fundación Botín, que es el programa Talento Solidario, a través de la Asociación de Amigos del Museo de América, en el que son esos dos aspectos básicos que queríamos tratar. Contemplar la tercera edad como uno de los colectivos básicos para incorporar a este proyecto y, por supuesto, contemplar la tercera edad en relación con la migración, es decir, los retornados en España, tratar de sumarles a este proyecto. Para eso también contamos, y habréis visto por aquí, a Boyos y a Ales, que están ayudándonos en... son estudiantes en prácticas de la Universidad de Juan Carlos, que nos están ayudando precisamente a crear ese formato audiovisual, incorporar esas historias y buscar historias en concreto. Bueno, los pasos que estamos siguiendo, comunicamos historias, les grabamos en vídeo... Sí, ya estoy terminando. Y tratamos de difundir y de extender estas historias para fomentar la incorporación voluntaria de otras historias seminares. Voy a saltar un vídeo, en este caso, una pequeña historia que nos narra cómo sus abuelos emigraron a Cuba por dos tipos de motivos. Motivo económico, que es uno de los objetivos del título de este encuentro, y también huyendo del servicio militar obligatorio, que parece ser otra causa. Y nos habla también del matrimonio por poderes, que se repite en distintas historias y parece ser una práctica habitual o frecuente en el colectivo de migrantes. Aspectos culturales básicos. Yo, como asturiano, he comido monos y cristianos desde pequeño y cuando uno sale fuera de su casa y descubre un poquito el mundo, se da cuenta que esto es un plato tradicional caribeño, cubano, con gris o monos y cristianos en Cuba, que también se consume y que, evidentemente, es una aportación de los retornados a la gastronomía asturiana y a la incorporación del ámbito doméstico. En mi casa no hay migrantes directos que pudieran haber transmitido estas recetas, como claro, es evidente que es una receta que se ha ido transmitiendo en los hogares de Asturias por influjo, precisamente, de los retornados. Esto que pasó en el siglo XX, seguramente, habría que documentarlo, pero está pasando ahora mismo y es lo que queremos recoger. Queremos intentar ser conscientes y que la gente participe en ello de estas transformaciones que se están produciendo poco a poco en nuestra cultura, esas incorporaciones que se están produciendo por los retornados, por lo que traen consigo de aprendizajes y de cargas culturales y lo que se está depositando también por los proyectivos migrantes. Otro vídeo que nos contaba un poquito a María Fernández de Tampro, en Rosalto. Así que termino ya agradeciéndoles a todos su participación, invitándoles a colaborar en el proyecto, a que utilicen el soporte web para contar sus historias, para difundir sus proyectos, para invitar a los colectivos que nos que ustedes trabajan habitualmente a que nos cuenten su visión de la migración y sobre todo su aportación en este genérico mundo de la cultura. Les dejo el contacto de la página web y el contacto personal en el correo electrónico de Núseo América, pues si alguno está interesado en colaborar de alguna manera en el proyecto y el de una de las personas que trabajan en la comunicación del proyecto, que es estos dos correos últimos que se han visto. Gracias.